Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 163 a 167 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Avance del capítulo 163, lunes, 20 de mayo. Jacobo reaparece anunciando en un telegrama para Íñigo y Matilde que alguien le disparó y que ha estado cerca de morir. Matilde, ya recuperada, tendrá que dejarla moderna. Trini también tendrá que tomar una decisión sobre su futuro, porque los mareos y las náuseas no cesarán. Por otra parte, Mario seguirá embaucando a Teresa al tiempo que Doña Lázara se lo hará saber a Don Fermín. Un Mario que llevará a cabo por fin la resolución de su invento y por lo tanto su primera prueba ante público. Además, por suerte para el Salón de Té, quien quiere visitar su exposición es la escritora Luisa Carnés. En una nueva jornada en el Madrid Cabaret, Marcel parece tener resuelto el problema con el ladrón que sufrió el local, y con ese panorama entrará a trabajar Marta. Avance del capítulo 164, martes, 21 de mayo. Doña Bárbara sigue pensando que su hija no debe dejarse llevar por sus emociones con Íñigo. A su vez el propio Íñigo creerá conveniente que Matilde como Clarita se muden a su casa con él, pero Matilde verá cómo Clarita se resiste a hacer ese cambio. Matilde finalmente dirá adiós tanto a su casa cuanto a su trabajo en la moderna. En el interior del Salón de Té, Sagrario y Esperanza continúan chocándola una con la otra, y Laurita y Celia siguen trabajando en los retratos a los trabajadores del local. Además, Marta le reconocerá a Antonia que está encantada con su nuevo trabajo. Por último, Medina está dispuesto a cometer una locura. Avance del capítulo 165, miércoles, 22 de mayo. Medina no consigue llevar a cabo su plan al no encontrarse ni con Matilde ni con Clarita, al haberse mudado ambas al apartamento de Íñigo. Una vez conseguido este paso, Íñigo se dispondrá a buscar a Jacobo. Ante tal giro de los acontecimientos, Doña Bárbara seguirá pensando que lo mejor para su hija es irse de Madrid. Los empleados del Salón de Té se llevarán un gran susto cuando sepan que el dinero que habían dado para el proyecto de Mario ha desaparecido. Un hecho que no se lo podrán quitar de la cabeza, como le sigue ocurriendo lo mismo a Celia con Laurita. Al menos de momento se tendrá que conformar con proponer hacerle un reportaje de fotografías artísticas. Antonia andará inquieta por un telegrama que le han devuelto y que era para Pietro. Avance del capítulo 166, jueves, 23 de mayo. Matilde e Íñigo están en uno de los mejores momentos de su relación. Y no como su hermana Clarita, que sigue reacia a querer dejarla corrala. Más buenas noticias tendrá Inés, un representante de artistas irá a verla cantar. Mientras tanto, su tío Don Fermín encomendará a su hermana Laurita que se encargue de organizar encuentros con artistas. En la moderna sus empleados siguen inquietos a causa del robo del dinero que pusieron para invertir en el invento de Mario, algo que llevará al enfrentamiento entre él y Cañete. Doña Lazara, siempre al quite, querrá son sacarle a Elías el motivo de que estén todos tan alborotados. Por último, Jacobo por fin conseguirá hablar con la mujer de Ocampos. Avance del capítulo 167, viernes, 24 de mayo. Clarita sigue dejando preocupada a Matilde al no querer marcharse de la corrala, hasta el punto de que ni ella ni Íñigo se la encontrarán al llegar a casa. Su vecina de la corrala, Antonia, descubrirá que Marta tiene un dinero que no le debería corresponder. Algo que también se preguntarán tanto Inés como Laurita tras recibir sendos regalos por parte de Marta. Mientras tanto en la moderna, el problema con el dinero para el invento de Mario persiste, llegando a involucrar más de la cuenta a Teresa. Celia vivirá un momento muy especial con Laurita cuando le haga la sesión de fotos. Y por el contrario, Doña Lazara vivirá un momento muy tenso al recibir una visita inesperada de una antigua compañera del trabajo. Por último, Íñigo y Jacobo comienzan a intentar descifrar el cuaderno personal de Ocampos. Gracias a vosotros ya somos más de 5 mil suscriptores y me gustaría llegar a los 10 mil suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.